Hacía más de 30 años que Zaspeña no tenía un representante de nuestro espacio político en la Cámara de Diputados de la Nación. Recordemos que el último había sido el papá del doctor Karim Peche, el doctor Karim Peche padre. Y para mí ese largo espacio sin representación zaspeñense tiene características de distinción. Sé que es una alta responsabilidad representar a los chaqueños en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados. Pero bueno, voy a poner las mismas ganas, el mismo énfasis en mi trabajo como legislador nacional que el que he puesto a lo largo de estos tres mandatos como intendente de la ciudad de Zaspeña. Privilegio también que me dio la ciudadanía zaspeñense, puesto que me permitió ser el primer intendente de la historia local con tres mandatos consecutivos. Y bueno, espero, como lo he dicho, ser un representante fiel de los intereses de los chaqueños. Conozco el Chaco, conozco a los chaqueños, conozco las necesidades de los chaqueños, los sueños, sus anhelos, sus esperanzas. Y voy a tratar de trabajar en las comisiones que puedan ser útiles en cuanto a sus decisiones respecto de la posibilidad de cambiar y mejorar la calidad de vida de los chaqueños. El 10 de noviembre estoy convencido que la ciudadanía zaspeñense, así como nos acompaña desde el 99, va a volver a acompañarnos. En la persona de Bruno, mi hijo, candidato a intendente por esta ciudad, un joven que se ha capacitado, que se ha preparado, que me ha acompañado durante dos de mis periodos de gobierno como secretario de gobierno, con lo cual ha adquirido un conocimiento acabado del funcionamiento del Estado municipal, del conocimiento de toda la geografía ciudadana, de los problemas de cada uno de los barrios. Tiene un trato muy fluido con toda la gente, con todos los vecinos. Me consta que es muy querido por los ciudadanos zaspeñenses. Y bueno, esperamos que el 10 de noviembre, efectivamente, y respondiendo a su pregunta, la ciudadanía zaspeñense vuelva a acompañarnos.